Devocional diario de diciembre 26. Cultive amistades santas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Proverbios 18-24. El Señor desea que usted tenga una relación íntima con Él, pero no se detiene ahí. Él quiere que usted tenga un compañerismo enriquecedor también con otras personas. Cuando se siente solo, debe acudir primero al Padre Celestial. Sin embargo, también puede apoyarse en las personas que Él ha puesto en su vida. Dios le ha dado personas para amar. Tal vez no sean aquellas con quien usted quiera tener una relación personal, pero el Señor las ha puesto en su vida con un propósito. Si su soledad será remediada por la interacción con ellas en lugar de escapar a la fantasía u otra conducta adictiva. Una de las mayores bendiciones en la vida es tener un amigo consagrado, así que no se muestre renuente a llamar a sus seres queridos cuando atraviesa momentos de soledad, duelo, pérdida, debilitante o profunda desesperanza. Dios ha colocado a otras personas en su vida para que le amen, pasen tiempo con usted y le ayuden a romper la muralla de separación del mundo que usted siente. Por lo tanto, no se quede aislado, extiéndase a otros y dé gracias a Dios por sus amistades. Vamos a orar. Padre, guíame a amigos consagrados que demuestren tu amor y fidelidad y ayúdame a ser ese amigo para otros. Amén.